Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta mañana preciosa, Padre amado. Gracias por despertarnos, Señor. Gracias por traernos. Gracias por darnos la salud. Gracias por darnos los medios, Señor, para poder entrar por estas puertas. Tú nos has guardado de todo mal, de todo peligro. Tú nos has traído con gozo hasta este lugar, Señor. Y hemos venido bajo una gran expectativa. Hemos venido creyendo, Señor, que seremos grandemente bendecidos en esta mañana. Señor, que podemos entrar a tu presencia. Estamos creyendo que tú estás aquí, Señor amado. En nuestro medio tú lo prometes en tu palabra y tú cumples todas tus promesas. Señor, hemos venido creyendo que escucharemos directo del cielo. En esta preciosa mañana de domingo. Entonces deseamos, Señor amado, que tomes el gobierno, el control de cada uno de nosotros. Que nos ayudes, Padre, en la alabanza, en la adoración. Señor, bendice a los músicos, a los coristas, a los diáconos, a los sujeres, a los sonidistas, a los grabadores y a todos y cada uno de nosotros. Bendice, Padre, a aquel que aún viene en camino. Guárdalo de todo mal, de todo peligro. Que tu gracia sea con ellos. Que nuestros hermanos entren gozosos también por estas puertas y estemos unánimes, todos juntos, a tu alrededor. Queremos que bendigas a tu siervo, Señor, allá en aquellos lugares del norte donde él se encuentra. Tú seas con él, tu ángel, acampando a su alrededor. Bendiciéndolo grandemente y bendiciendo a todo ese pueblo que estará escuchando tu palabra, Señor, en este día precioso. Gracias, Padre amado. Muchas gracias. Bendice la alabanza, la adoración. Saca todo lo que está de más en nosotros. Quita lo que estorba, Padre. Llévatelo lejos de este lugar. Ya sea cansancio, sueño, problemas, batallas, luchas, pensamientos. Échalo de este lugar, Señor amado. Y danos la libertad que nuestra alma anhela para entrar a tu presencia, Señor. Y adorarte en espíritu y en verdad. Pues tales adoradores te buscas que te adoren. Gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Santo es su nombre. Si al despertar por las mañanas... Si al despertar por las mañanas, cuando el sol rompe el alba, para adorar... Y las estrellas no se han ido, allí están para adorarte... Sin descansar... El pájaro rompe el silencio, el pájaro rompe el silencio, y también te da las gracias. Todo despierta en armonía, y riquiéndote al alabanza. Si todo puede adorarte... Si todo puede adorarte, en la creación, como no hacerlo yo, por mi alma... Yo... 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 Te alabaré... Si todo puede adorarte... Si todo puede adorarte... Yo... Yo... Te alabaré... Si al despertar... Si al despertar por las mañanas, cuando el sol rompe el alba, para adorar... Y las estrellas no se han ido, allí están para adorarte... Sin descansar... El pájaro rompe el silencio, y también te da las gracias. Todo despierta en armonía, y riquiéndote alabanza. Si todo puede adorarte... Si todo puede adorarte... En la creación, como no hacerlo yo, por mi alma... Yo... 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 Te alabaré... Si todo puede adorarte... Si todo puede adorarte... En la creación, como no hacerlo yo, por mi alma... Y alabaré... Yo... Si todo puede adorarte... Te alabaré... Si todo puede adorarte... Si todo puede adorarte... Señor... En la creación, como no hacerlo yo, por mi alma... Yo te alabaré, si todo puede adorarte, en la creación todo lo acercó yo con mi alma. Yo te alabaré, si todo puede adorarte, en la creación todo lo acercó yo con mi alma. Cómo no hacerlo nosotros, sus hijos amados, sus predestinados. Gloria a Dios para siempre. A solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy. Cuando vuelve a un gran floresta, en que tú vivas con Jesús, estoy oyendo a sol allí su voz. Ven conmigo está, puedo oír su voz y mi estudio dice su ser. Y el encanto de año en el país, no hay nadie en el poder. La luz es la voz del Señor, que las aves guardan silencio. Y tan solo se oye su voz de amor. Y conmigo está, puedo oír su voz y mi estudio dice su ser. Y el encanto de año en el país, no hay nadie en el poder. Con el encanto de año en el país, no hay nadie en el poder. Con el encanto de año en el país, no hay nadie en el poder. En el encanto de año en el país, no hay nadie en el poder. En el encanto de año en el país, no hay nadie en el poder. Con el encanto de año en el país, no hay nadie en el poder. Con el encanto de año en el país, no hay nadie en el poder. El conmigo está, puedo oír su voz, y el suyo dice que se ve. Que en tantos diarios llegan allí, con nadie tiene el poder. Amor, si es la voz del Señor, y de las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, y besa paz al alma da. El conmigo está, puedo oír su voz, y el suyo dice que se ve. Y el encanto que hay, yo he ven allí, con nadie tiene el poder. El conmigo está, yo he ven allí, con nadie tiene el poder. El conmigo está, yo he ven allí, con nadie tiene el poder. El conmigo está, yo he ven allí, con nadie tiene el poder. El conmigo está, yo he ven allí, con nadie tiene el poder. El conmigo está, yo he ven allí, con nadie tiene el poder. El conmigo está, yo he ven allí, con nadie tiene el poder. Por ejemplo, le llaman su nombre, gloria a Dios para siempre. Produce gratitud, produce gozo en nuestros corazones. El saber que tú vas con nosotros, Señor, a todo lugar. Él conmigo va, puedo oír su voz Y que dice que suyo yo soy Sí, Señor, lo creemos con todo el corazón Recibe, Padre, nuestra adoración Recibe nuestra alabanza Recibe nuestra gratitud También recibe el Señor los diezmos Las ofrendas que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfolí El Señor es quien bendice al dador alegre El Señor es quien nos da el pan El Señor es quien nos bendice a cada instante Sus misericordias son nuevas cada mañana Y fluyen como un río hacia nuestras vidas Gracias, muchas gracias, Señor amado Gracias en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro sanador Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda Diremos nosotros Cuando estoy muy agobiado A la roca voy Que es más alta que yo Solo en fin de refugiado A la roca voy Que es más alta que yo Yo moriré Yo moraré bajo tus alas por siempre Me cuidarás de toda maldad Yo te llamaré Cuando solo me encuentres Solo en ti, Señor, yo puedo confiar Yo moriré bajo tus alas por siempre Me cuidarás de toda maldad Yo te llamaré Yo te llamaré En las pruebas de las pruebas que en las pruebas que enfrente A la roca voy Que es más alta que yo Yo moriré bajo tus alas por siempre Yo moriré bajo tus alas por siempre Me cuidarás de toda maldad Yo te llamaré Cuando solo me encuentres Solo en ti, Señor, yo puedo confiar Cuando estoy muy agobiado A la roca voy Que es más alta que yo Dios escucha mi voz Y también mi oración A la roca voy Que es más alta que yo Yo moriré bajo tus alas por siempre Me cuidarás de toda maldad Yo te llamaré Cuando solo me encuentres Cuando solo me encuentres Solo en ti, Señor, yo puedo confiar Yo moriré bajo tus alas por siempre Yo moriré bajo tus alas por siempre Me cuidarás de toda maldad Yo moriré bajo tus alas por siempre Yo moriré bajo tus alas por siempre Yo me cuidarás de toda maldad Yo te llamaré bajo tus alas por siempre Yo me cuidarás de toda maldad Yo te llamaré bajo tus alas por siempre Yo te llamaré bajo tus alas por siempre Yo te llamaré bajo tus alas por siempre Él perdonó libremente ante nuestro Señor Él perdona nuestros pecados Él perdona nuestras rebeliones Él sabe lo que somos Con todo lo que está en nosotros Él colocó su ojo sobre nuestras vidas Él no miró nuestra maldad ni nuestra bondad Él nos ha predestinado Él ha puesto eternidad en nuestras vidas Gloria a Dios para siempre Bendito es el Señor Santo es su nombre Como usted sabe Quizás algunos lo sepan Su siervo está en este momento en Estados Unidos Allá debe estar predicando Predicará este día Y estarán presentando ese lugarcito Que nuestros hermanos construyeron Para la gloria del Señor Él dice que llegó bien Y envía muchos saludos a todos ustedes Y deseamos nosotros Que el Señor bendiga a su siervo Y lo ayude y le dé de su gracia Gloria a Dios Saludamos a todo aquel que viene por primera vez Segunda vez a este lugar Nuestro deseo es que se goce Alabando, bendiciendo El precioso nombre de Jesucristo el Señor Amén, amén Dice la nota Saludamos a la novia del Señor Jesucristo Les agradecemos por sus oraciones A nuestro favor Y le damos gracias a nuestro Dios Por guardarnos y protegernos En nuestra ida y regreso Gracias hermanos Que el Señor les bendiga Sus hermanas Uber Linda y Erika Solís Le damos gracias al Señor entonces por ellas Que fueron y volvieron con bien El Señor guardando sus vidas Es grande la gratitud y emoción Que hay en mi corazón Ya que el día de ayer Como a las nueve Ante Meridiano Me llama mi hermana desesperada Para pedirme Que oráramos Porque se había quemado La casa de un sobrino Y la de mi hermano Que estaba al lado Ya estaba Por ser completamente Arrasada Y ella veía Como esas ráfagas Amenazaban Con alcanzar El cuarto De herramientas De mi cuñado Fue entonces Cuando llamó Nosotros de acá Nos reunimos Y en humildad Y desesperación Rogamos A nuestro Señor Jesucristo Y creemos Con todo nuestro corazón Que Él Contuvo esas llamas Y las cosas De mi hermana Bernarda Y su hijo Y su hija Damaris No fueron Dañadas Esto fue Enestacada Agradecida De mi Señor Por su gran amor Y misericordia Su hermana Mireia de Rodríguez Dios nos bendiga Hermanos Le damos gracias Al Señor Gloria a Dios Para siempre Él es nuestro Pronto auxilio Lo creemos En momentos De tribulación Ahí está Él Para socorrernos Para ayudarnos Solo lo tenemos A Él Gloria a Dios Y Él se para De nuestro lado Cuando suceden Estas cosas Cuando estamos Enfermos En aflicción Cuando tenemos Un problema Su bondad No tiene límites Su amor Su misericordia Agradezco a Dios Por guardar A mi hijo Camilo Que fue sometido A una operación De su mano Todo salió bien A Dios Todo honor y gloria Hermana Virginia Muchas gracias Al Señor También Por nuestra hermana Virginia Y su hijo Gloria a Dios Hay tanto Por qué agradecer Aleluya Gracias Señor Amado Por estar nuevamente En su casa De oración Gracias porque Él me despertó Por su gracia Y amor Estoy aquí hoy Les pido Una oportunidad Toda honra Y gloria Sean a Él Hermana Ana Aceitón Gloria a Dios Se la damos Mis hermanos Amén Puede pasar Nuestra hermana Dios le bendiga Gracias Padre Por estar aquí Gracias El control de mi señor ¿Sí se escucha a mi señor? Bueno Yo doy gracias Hermano En primer lugar A la novia Porque yo estaba Enferma Y él ha hecho Mucha sanidad en mí Mucha En mi matrimonio He hecho sanidad Y no me he parado aquí Porque siempre digo Le doy las gracias Pero la novia Ustedes tienen una parte Muy importante Sabe que yo estaba Estuve en la semana Esta viernes Yo no la podía mover Yo me iba firmando Y se me estaba Padre santo Me di la oración El miércoles Y estuve con poca fe Pero hay una cosa ¿Por qué pasa? Porque yo estoy trabajando Cuidando a mi suegra Pero hay un espíritu Que no me agrada De mi cuñada Y yo estaba en crítica Con mis hijos Compartiendo Y eso no debe ser Entonces dije yo Señor Tú tienes que sacarme Tú tienes que ayudarme Porque yo soy tu hija Yo no puedo estar En pecado La crítica Para de criticar Con mis hijos Entonces yo quiero Que ellos Ser restaurados Mi esposo Y yo estaba ahí Estoy ensuciando Ese lugar Que Señor Yo vengo aquí Llevando mi porción Y entregando Todo lo que está mal Y yo estaba En ese espíritu Hermano En eso Me tuve una semana Yo voy a rehabilitación Tengo con Dios El diablo dice eso Pero el Señor Dice otra cosa Y yo estoy sana Para su honra y gloria Porque Él prometió Hizo una promesa Y yo la creo Yo no Mis promesas mías No sirven No, pero yo confío en Él Que yo voy a ser La novia más perfecta Le vengo a servir aquí Señor amado Y le llamo a mi otra hermana El día de miércoles Viene y decía Dios mío Yo no voy a poder ir No podía caminar Paraba y estaba ahí Señor Bueno tú estás haciendo Me estás poniendo Señor Porque una novia Tú me hiciste mis piernas sanas Para caminar Para ir a orar Y para salvar a los míos A mi parentela No para criticarla Así que aquí estoy Avergonzando esta carne Cochina Porque una novia No puede Pararse a darle gracias Y a lavarle Tiene que ser pura y santa Porque tenemos que salvar A los nuestros Y a nuestros hermanos Que están caídos Porque yo fui una de esas Que caí en pecado En adulterio Pero el Señor me levantó Y aquí estoy Son siete demonios hermanos No crean que es fácil En mi juventud casada Pero aquí estoy Por la gloria del Señor Y no me avergüenzo No Porque hoy soy otra Hoy soy hija del Señor Pura y santa Aleluya Gloria a Dios Gracias 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 Bueno Y sabe que Me arrodillaba No iba a oración No venía el Señor No Pero el día viernes Dije yo Y mis hermanas Llamé Hermana Hermana Gladie Que es una oradora Hermana Antonina Todo Les dije A ella Entonces ya el miércoles Se pidió la oración Dije yo Señor Algo está Sería miércoles Dije viernes ya Me arrodillo y me duermo Porque el cansancio Me traslado de Florida Ya largo los trayectos Dije ya Listo Pero mi hermana Va a orar La oración la mía Vamos a orar Me oré Me quedé dormida Como a las 3 de la mañana Y desperté Pero estuve de rodillas Pero hermano El día sábado Primero quedo con cuidadito Tiro mi pierna Y me bajo Hermano No había nada 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 Oh yo podía Lo que quería Puedo saltar Correr Dije Señor Gloria Aleluya Eso es mi hermana Y la oración Porque llegué Y dije perdón Señor Ayúdame Y te haya parado adelante Para decir Avergonzar tu carne Que estás en crítica Y aquí estoy Gloria al Rey Gracias hermano Gracias 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 Aleluya Por todas las cosas Por todo Por todo De gracia Y yo siempre Digo esa alabanza Que el profeta Y tan cierto Cuando yo no tengo locomoción Que mi locomoción Tiene una cierta hora Pues ya no Digo Solo creer Y la voy a cantar Poquita Así Solo creer Solo creer Todo es posible Solo creer Señor Yo creo en ti Señor Yo creo en ti Todo es posible Solo creer Amado mío Todo es por ti Honra y gloria Para ti Gracias Gloria Gloria Amén Gloria a Dios Bendito es el Señor Mi cepido Se unja Mi nieta Carla Quien es atormentada Por espíritus Que no la dejan dormir Para que Dios Le liberte Y dé descanso Hermano Víctor Hugo Jara Dios les bendiga Hermano Rogo la oración Por la hermana Belén Garcés Quien actualmente Está en coma Inducido En observaciones Debido a un derrame Cerebral La parte izquierda De su cuerpo Está paralizada Hermana Belén Hace dos meses Estaba perseverando En una iglesia Y estaba tomando Decisiones Con el Señor Por favor Sus oraciones Para que Dios Tenga misericordia Y tome el control Su hermano Juan Garcés Amén Pido la oración Por una vecina Que le salieron Los exámenes malos Ella se llama Paula Pido La ayuda Y misericordia Por ella Hermana Mixi Hermanos Los saludo En el nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A él sea Gloria Y alabanza Pido la oración Por un hijo Que se encuentra Con un fuerte Resfriado También pido La oración Por viaje A Copiapó Que el Señor Les bendiga Y guarde Hermano Francisco Y esposa Hermano Les saludo En el nombre Del Señor Jesucristo Minutes Para agradecer Al Señor Ya que tuve Un accidente En el trabajo Y gracias a Dios No fue grave Y solo fue Su gracia Y misericordia Para él sea La honra Y la gloria Amén Amén Gracias Hermanos Chalón Mis hermanos Traigo oración Por petición De una conocida Que me pidió Que oremos En la iglesia Por su cuñada Miriam Benítez Por cáncer Que la afecta Al útero Ella cree Que Dios Tiene el poder De sanarle Que Dios Sea tomando El control De todo De sus corazones Y se cumpla Su voluntad Para que Dios Sane De alma Espíritu Corazón Cuerpo Y mente Amén Hermana Rosaura Y esas son Y esas son Todas las Peticiones Mi hermano Nos ponemos De pie Gloria A Dios A ver Si Nuestro hermano Quien necesita Ser ungido Puede pasar Gloria A Dios Todos muy reverentes El Señor Es el gran Sanador El Señor Es nuestro pronto Auxilio En días De tribulación Gloria A Dios Buen Dios Y Padre Y Padre eterno Que Tú Nuestros corazones Esta mañana Señor Aquí está Humillante Tu presencia Padre Baja En misericordia Padre Si está Enferma Tú eres Nuestro Gran Sanador Tú pagaste Por nuestras Enfermedades Señor En el Calvario En la Cruz Derramaste Esa sangre Bendita Por nuestra Sanidad Bendita Bendita mi Hermana Esta mañana Padre Que tenga La fe La confianza En Tu Palabra De que Tú La sanarás Padre De cuerpo Alma Y espíritu Aumenta La fe Mi Hermana En esta Mañana Y que Sagan Victoria Señor Tú Eres Nuestra Victoria Padre Bendita Y Sánala En esta Mañana En el Dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén Y Amén ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Gracias, Padre. Amén. Señor Jesús, mira esta pequeña en esta mañana, Señor. Es una bebé, Padre. Nosotros como novia en esta mañana nos paramos por ella, Señor. Está siendo atormentada, Padre, por demonios. Pero tú en esta mañana, Señor, darás la victoria a sus padres, Señor. Porque tú eres el gran sanador. Y tú eres el que tienes todo el poder para echar fuera a todo demonio. Señor, bendícete a pequeña en esta mañana. ¡Libertala, Señor! Y que en esta noche ya pueda dormir como nunca lo ha hecho. Porque tú tienes el poder para echar fuera al demonio. Yo te arrependo, Diablo, en esta mañana. En el nombre del Señor. Deja a esta niña en paz, Señor. Y que la paz baje su corazón. Yo la declaro libre en esta mañana. En el nombre del Señor, Jesucristo. Amén. Y amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Bendito es su nombre. Nos gozamos en su presencia. Estamos confiando en ese gran sanador. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y bendeciré tu nombre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Te alabaré, mi Dios, mi Rey. Te alabaré, mi Rey. Te alabaré, mi Rey. Eternamente y para siempre. Grande es Jehová, divino de Suprema alabanza. Te alabaré, mi Rey. Y su grandeza inestrutable. Cada día te bendeciré. Te alabaré, tu nombre. Eternamente y para siempre. Te alabaré, Jehová, divino de Suprema alabanza. Y su grandeza indesfrutable, cada día te bendeciré, te exaltaré, te exaltaré, mi Dios, mi Dios, y me bendeciré, tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, te alabaré, tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de su pleno amada, y su grandeza indesfrutable, cada día te bendeciré, te alabaré, tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de su pleno amada, y su grandeza indesfrutable, cada día te bendeciré, te alabaré, tu nombre, eternamente y para siempre. 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 Oh hermano, no seas escaso, ven a orar, y dale la gloria a él, y dale la gloria a él. Oh hermano, no seas escaso, ven a orar, y cuando vengas a su presencia. No seas escaso, ven a orar, y cuando vengas a su presencia. No seas escaso, ven a orar, y cuando vengas a su presencia. Ven a orar, y dale la gloria a él, y dale la gloria a él. Oh hermano, no seas escaso, ven a orar, y dale la gloria a él, y dale la gloria a él. Oh hermano, no seas escaso, ven a orar. Aleluya, gloria a Dios, todo honor y gloria a nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es su nombre, nos gozamos en su presencia. Gloria, gloria a Dios, bendito y precioso es nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Dios. Estamos contentos. Estamos muy agradecidos con nuestro Señor. Antes de orar por los enfermos, por las necesidades, escuche usted. Si Satanás le trata de entregar alguna de estas cosas como enfermedad, ¿Sabe usted qué hacer? Muéstrele la señal Soy un producto comprado Mi sanidad ha sido pagada Y yo soy producto de Dios Por cuanto tengo la señal del Espíritu Santo Tú no me puedes apartar de este camino No me puedes prohibir mi sanidad Yo presento la señal Y te muestro que por su llaga fui curado Aquí está la resurrección de Jesucristo en mí Ahora mismo para probártelo Oh, allí está la cosa genuina Allí está la señal Gloria a Dios Entonces vamos a aplicar la señal Para sanidad divina Para nuestras batallas, pruebas, luchas El Señor es poderoso No hay otro como Él Nuestro Padre Celestial Estamos contentos, Señor Estamos muy gozosos Hemos venido creyendo Esta mañana de domingo Es una mañana preciosa para cada uno de nosotros Nos ha despertado, Señor Nos ha permitido entrar por estas puertas Nos ha permitido alabar tu precioso nombre Nos ha permitido adorarte, Señor amado Nos ha permitido presentar nuestras vidas Ante ti Señor, tal como somos hemos venido Nada ocultamos ante tu presencia, Señor Pues sabemos que tú lo sabes todo Padre amado Hemos leído notas de gratitud Señor, tú has estado sanando Has manifestado sanidad divina En algunas personas, en algunos hermanos Algunos que han estado necesitados Has salvado la casa de nuestra hermana Allá en esta casa Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial Cuán bueno eres tú, Señor Cuán bondadoso Tu amor no tiene límite, Señor Gloria a Dios para siempre Señor amado Hay necesidad en tu pueblo Somos un pueblo muy necesitado Señor, y como a cada instante Probamos de tu amor, de tu bondad De tu misericordia Ahora presentamos, Señor Todas estas necesidades Que han sido traídas al altar Padre amado Hay personas enfermas Con enfermedades terminales Para el hombre El hombre es incapaz De enfrentarse a esos demonios Pero tú tienes todo el poder Bondadoso Padre Celestial Tú has escuchado, Señor Estas súplicas Has escuchado estas peticiones Que tu pueblo ha hecho Y tú estás lidiando, Señor amado Con cada uno De los que están necesitados A veces son batallas Pruebas, luchas Señor bondadoso Pero tú siempre estás a nuestro lado Esperando por nosotros, Señor Esperando que en nuestra vida Haya una actitud Positiva hacia tu palabra Una actitud, Señor De arrepentimiento En cada uno de nosotros Padre precioso Nos acordamos de nuestra hermana Belén Que ha sufrido este derrame, Señor Y como dice la nota Ella está volviendo a ti, Señor Está volviendo a tu palabra Desde hace unos meses También su hermana, Señor Están volviendo a creer Están volviendo al redil de tu palabra Y quizás el enemigo Se ha enojado por ello Y ha traído esto ahora A su vida Padre precioso Oramos Que tomes el gobierno De esta joven, Señor Que un día caminó junto a nosotros Con sus padres Y ahora estaba volviendo Hace unos meses A creer tu palabra Deseamos, Señor amado Que tú la bendigas En su lecho de enfermo Que ella, Señor Pueda creer con todo el corazón Que el Dios de ella, Señor Que es el mismo Dios nuestro Tiene todo el poder Para sacarla sana de ese lugar Para la gloria de Jesucristo Aleluya Lo creemos con todo el corazón Se tú lidiando con sus padres, Señor Con su familia Con sus amados Nosotros no sabemos Cómo tú haces las cosas, Señor Solo creemos en ti Solo creemos en tu bondad En tu amor En tu misericordia A ti la encomendamos, Señor A ella y a su familia Para que tú hagas una obra, Señor amado Ese es nuestro deseo ahora mismo Y toda petición que llegó Todo papel escrito Demuestra que alguien Tiró la fe al campo de batalla Está creyendo Está creyendo Está confiando Que tú le vas a solucionar el problema Que tú eres el gran sanador Que tú eres nuestro pronto auxilio En día de tribulación Señor A ti encomendamos todas estas peticiones Señor Estamos creyendo toda tu palabra Gloria a Dios para siempre Sé tú obrando, Señor En cada alma necesitada Nosotros levantamos nuestros brazos al cielo Nos rendimos, Señor Ante tu presencia Tú estás aquí Tú has venido para cumplir tu palabra Nosotros lo creemos con todo el corazón Cualquier cosa puede suceder Con cada uno de nosotros en esta mañana Porque el Rey de la creación Está en este lugar Y en todo lugar Donde se reúnan tus hijos, Señor En el precioso nombre de Jesucristo Nuestro Salvador Nuestro Redentor Queremos que bendigas a tu siervo, Señor Donde él se encuentra en este mismo momento Tu gracia sea con él Señor, tu amor sea bajando En aquellos grupos de hermanos Que estarán oyendo tu palabra A través de tu siervo Señor, usa grandemente a tu siervo En aquellos lugares del norte Padre precioso Que almas vengan al arrepentimiento Señor, al escuchar la predicación de tu palabra Dale palabra de sabiduría a tu siervo Cuando tenga que enseñarle A aquellos hermanos Cuando reciba una pregunta, Señor Sé tú contestando a través de él Ese es nuestro deseo Bendícelo a él Bendice a ese grupo de hermanos Bendice a su esposa acá, Señor Guárdala de todo mal De todo peligro Protege su vida Su casa Su familia Esos son nuestros deseos Gracias Muchas gracias, Señor Por permitirnos confiar en ti En tu amor En tu bondad En tu misericordia Ahora, Señor amado Entraremos a lo más grande En esta mañana Que es tu palabra Tú eres la palabra, Señor Y hemos venido para adorarte Y hemos venido para que nos alimentes A cada uno de nosotros Queremos, Señor amado Que en esta mañana Tómese el gobierno De nuestro hermano Vicente Que lo use de una manera preciosa Háblanos, Señor A través de él Saca todo lo que impide en él, Señor Todo nerviosismo Toda cosa extraña Llévatela lejos de este lugar, Señor Dale la libertad a él Y a nosotros Que nuestra alma anela Para recibir ese alimento Fresco del cielo Alimento que tú has preparado, Señor Y que nos darás a través De nuestro precioso hermano Gracias, Padre Muchas gracias Porque creemos Que tú eres el único Y solo Dios Y que tu palabra Correrá a través de nuestras avenidas Limpiando todo lo que está malo Quitándolo Limpiando nuestra tierra Y produciendo fruto en abundancia En cada uno de nosotros Gracias, Padre Muchas gracias En el nombre de Jesús Tu Hijo amado Nuestro Salvador Amén, amén Gloria a Dios